México necesita de nuestro apoyo. Ayer, 19 de septiembre, se ha vivido uno de los terremotos más grandes en la historia de México, con una magnitud de 7.1 grados. Hace 32 años, México pasaba por un terremoto mucho más grande que el de ayer. Que fue el terremoto del 85. Algo curioso, fue el mismo día. Marcó la historia, sí. Y hoy, se repite. Adiós. La historia, sí. La historia, sí. La historia, sí. La historia, sí. Ha llegado el momento de demostrar que la unión hace la fuerza. Gente de México y del mundo. Hoy nos toca ayudar a las personas que más lo necesitan. A todos aquellos que fueron dañados por el terremoto. La historia, sí. La historia, sí. La historia de México y del mundo, es muy necesaria. Y si sos de otra parte del mundo, sea de la religión que seas, te invito a que en tus rezos o en tus oraciones, tengas en cuenta este país que realmente lo está necesitando. Hagamos esto juntos y hagámoslos por México.